Aquí en casa contra el Echeide, el Real Canoe en este caso en pez volador, también contra el mismo rival Canario y por lo tanto dos equipos necesitados de un segundo triunfo para alejarse de esta zona caliente de la clasificación. Partido igualado, el que se prevé hoy aquí en Pamplona, aquí en Navarra y por lo tanto vamos a disfrutar con este gran partido. Vamos a ver cómo llegan los dos equipos a este encuentro, comenzando como siempre por el equipo local, por el equipo de Manel Silvestre que viene de un enfrentamiento muy complicado, la verdad, como siempre es visitar la piscina de San Sebastián contra el líder, contra el Athletic Barceloneta y por su parte el Real Canoe que llega con esta misma racha de tres derrotas, pero el equipo de Mario García que la verdad es que en casa ha tenido encuentros muy disputados como los que vemos contra el Cataluña y contra el Mataró, el partido del Mataró, por cierto, lo vimos aquí en directo en la Liga Esports. Vamos a ver un vídeo de nuestro patrocinador de Premat, cogemos posición y enseguida estamos de nuevo aquí en Pamplona, en Navarra, para ver este encuentro de la novena jornada de la Liga Premat entre el Club Cuaterpolo Navarra y el Real Canoe Natación Club. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, imagen en directo de este complejo deportivo, de esta ciudad deportiva de Amaya, a punto de arrancar la presentación de este encuentro, como decíamos, de la novena jornada de la Liga Premat 2019-2020, la antepenúltima ya de la primera vuelta entre el conjunto local del Guatelporo Navarra y el Real Canoe. Como decíamos, un partido entre dos equipos empatados ahora mismo a tres puntos con una victoria y seis derrotas en su casillero. Y ahí vemos también esa pancarta que nos informaban en la previa que iban a mostrar si iban a unir los dos equipos a este día internacional contra la violencia y de la eliminación de la violencia contra la mujer, que se conmemora el próximo lunes 25 de noviembre, por lo tanto, precioso detalle por parte de los dos equipos el hecho de sumarse a esta causa. Como decíamos, los dos equipos que llegan a este encuentro con una victoria en siete jornadas, empatados, por lo tanto, a tres puntos, a seis del Cataluña y del Santander también, que son los equipos que marcan esta zona de Copa del Rey, lo tienen realmente complicado para poder llegar hasta esa octava posición en las últimas tres jornadas que quedan de primera vuelta. Eso sí, una victoria hoy haría poner a uno de los dos equipos a tres puntos de este objetivo. Como decíamos, temporada complicada para ambos conjuntos porque han perdido piezas clave, a los dos ya los hemos visto este año en la Liga Premat masculina. Recuerden que el Navarra no cuenta este año con su máximo artillero de la pasada campaña, Ben Stevenson, que se encuentra en el Medi, autor de 52 goles la temporada pasada. Hay que decir de Víctor Gutiérrez, el ahora boya del Tarrasa en el Real Canoe, la huella que ha dejado en Pez Volador el máximo goleador de la Liga Premat las últimas tres temporadas. Por lo tanto, adaptándose los dos equipos a esta nueva realidad, con cambios en las plantillas. Y hoy, como principal novedad, sobre todo por parte del Navarra, cuando comienza precisamente la presentación de los jugadores de Manel Silvestre, la presencia del cubano Rafael Contreras. Este es el otro cubano, este es Giraldo Carales. En verano se anunciaban los fichajes de ambos por parte del Navarra, pero no ha sido hasta esta misma semana cuando Contreras ha llegado a la capital Navarra, Pamplona. Y por lo tanto, hoy va a hacer su debut en la Liga Premat 2019-2020. Veremos la aportación del otro cubano en esta plantilla de Manel Silvestre. Ahí lo vemos precisamente en pantalla a Rafael Contreras hoy con el gorro, con el número nueve en este Water Polo Navarra. Bueno, pues termina la presentación de ambos equipos. En cuestión de tres minutos tiene que empezar el partido de esta novena jornada. Tenemos ahí también a los dos colegiados, a Pau Segurana y a Roberto Cerezo. Toda la suerte del mundo para ellos en este partido, como decíamos, de la novena jornada de la Liga Premat. Una novena jornada que nos deja partidos muy interesantes. Ahí vemos precisamente a Manel Silvestre, lo que comentábamos anteriormente, el técnico de 54 años desde 2007 en este Navarra, Mario García. Un clásico también del Real Canoe, aunque sea su segunda temporada consecutiva dirigiendo al equipo. Ya lo había dirigido antes. Además, había sido exjugador, segundo de Chus Martín en el Barceloneta, el técnico de 36 años. Pues todo ya preparado. Vamos a ver también las alineaciones de este partido. Como decíamos, todavía acostumbrándonos a no ver a Víctor Gutiérrez en esa alineación del Real Canoe. Con jugadores veteranos como el portero Diego Tebar y, sobre todo, mucha juventud en este Real Canoe 2019-2020. Como siempre, formando a los mejores waterpolistas en la comunidad de Madrid. Tenemos también la alineación del Navarra, como decíamos con la presencia hoy, con la gran novedad de Rafael Contreras. Con el otro cubano, con Giraldo Carales. Y también, ojo con el número 10, lo vimos ya contra el Santandreu, como es el húngaro Marton Irmes. Procedente del campeón de Europa, del Ferencvaros, del segundo equipo. Autor de ocho goles esta temporada, segundo máximo goleador de este waterpolo Navarra. Pues todo preparado ya para que comience el encuentro, para que salten los protagonistas a esta piscina de Amaya. Como decíamos, en un día lluvioso aquí en Pamplona, aquí en la capital Navarra. Pero aquí estamos bien a cubierto para vivir este partido ya de la antepenúltima jornada de la primera vuelta de la Liga Premat. Recuerden que la competición va a hacer un parón el 7 de diciembre, entre otras cosas, por el europeo de Budapest. Que por el hecho de ser año olímpico se va a disputar en enero y por lo tanto va a parar prácticamente dos meses la competición hasta principios del mes de febrero. Vemos ahí a los jugadores del Navarra con ese tradicional gorro de color amarillo, con motivos verdes también, número de color negro. Hoy el Canoe jugando con el gorro de color blanco, con ribetes amarillos y números de color azul. Bueno pues, el grito de guerra también de los jugadores de Manel Silvestre, día importante. Una victoria que alejaría a los dos equipos de la zona de peligro. Recuerden que el año pasado, en este mismo encuentro, ganó el conjunto navarro por 7 a 6. La victoria por la mínima en un encuentro que tuvo como máximos goleadores a Ben Stevenson y a Víctor Gutiérrez. Los dos jugadores que ya hemos comentado que no están este año en ninguna de las dos plantillas. Ahí vemos a Eugenio de Grado, otro de los veteranos del Real Canoe, junto a Diego Tebar, conduciendo esa última charla prepartido. Eugenio de Grado del año 89 y por lo tanto una de las voces autorizadas de este Real Canoe. Bueno pues, todo preparado ya después de ese grito de los jugadores madrileños. Bajo palos Diego Tebar. Ahí tenemos a Marcos Lorrio, esta temporada de momento el máximo goleador del Real Canoe con 13 tantos. Y protagonismo también para los dos porteros. Ahí teníamos a Enrique Cruz, el sevillano. Lo comentamos ya aquí en la Liga Sports. Un portero que a pesar de su edad, de esos 26 años, debuta este año en la Liga Premat procedente de la escarcha Claret de Primera. Bueno pues, todo preparado para comenzar este partido. Preparados para el sprint. Marcos Lorrio por parte del Real Canoe. Y vaya forma de debutar el cubano Rafael Contreras. Por parte del Navarra. Primer sprint para Marcos Lorrio. Primer ataque del partido para el equipo de Mario García. Que va a empezar atacando a la izquierda de las imágenes como podemos ver ya en pantalla. Y aquí en la Liga Sports. En este primer ataque que conduce y conducía Iván Alcón. Buscando de momento por fuera a Víctor Camarena. Primer pase interior. Y ahí la defensa de Jaime Arriazu. Para recuperar ese primer balón en defensa para su equipo. Primer acción de ataque para el cubano Rafael Contreras. Encontrando ahí de nuevo a Jaime Arriazu. Por dentro se ha metido ya Giraldo Carales. Pero llegó ahí la ayuda para recuperar ese balón. Dos acciones similares de ambos equipos. Buscando filtrar ese balón interior. Hacia la posición de dos metros. Y ahora quien tiene la opción de atacar es el Real Canoe. Jugaba Víctor Fernández. Funda ahí con ese compañero que había perdido el gorro. Y directamente ha provocado la intervención ahí. La primera del partido de Enrique Cruz. Primer chute después de minuto y medio. Jugando ya el Waterpolo Navarra. Saliendo ya hasta esa zona de 5 o 6 metros. El equipo de Manel Silvestre. Giraldo Carales desde lejos. Otra mano arriba. En este caso de Diego Tebar. Pues cuatro ataques de momento. Y con muchas similitudes. Entre los dos primeros y los dos últimos. Ahora va a haber 20 segundos más para el equipo que dirige Manel Silvestre. Desde hace más de una década. Aquí en Pamplona. Ahí tenemos a Jaime Arriazu. Otro de los veteranos del encuentro. Año 88. En un equipo. El Waterpolo Navarra que también poco a poco va renovando sus piezas. Sus piezas. Así era Esteban. Se ha metido ya Giraldo Carales. Aunque con falta en esa acción. Ahí teníamos a Diego Tebar. Segunda etapa. En el Real Canoe. Ahí jugaba ya el equipo de Mario García. Era Víctor Fernández. Hacia el centro que se va. Marcos Lorrio. El chut. Y ahí está. El primero del partido. Obra de Marcos Lorrio. Le dejaron espacio. Ahí por fuera. Decimocuarto gol esta temporada ya del jugador nacido en el año 97. Evidentemente. El apellido no suena y mucho a todos. Es el hermano de Edu Lorrio. Como hemos comentado en más de una ocasión. Y así ha transformado. El primero del partido para el Real Canoe. Tiene Marcos Lorrio. Jugando ya el equipo de Manel Silvestre. Va a poner el balón en juego ya. Aitor Rodríguez. Va a recibir de nuevo el número dos del Navarra. Veamos. Ahí es ese cambio por dentro. Llegó a recuperar en defensa. El malagueño Rafa Fernández. Ahí está Diego Tebar. Ex, por cierto. No lo hemos dicho antes, pero exjugador, exportero del Waterpolo Navarra en su día. A principios de esta década estuvo dos temporadas jugando aquí en Amaya. Ojo que tiene espacio para lanzar la parada de nuevo. Ahí de... Enrique Cruz lo intentó ahora Rafa Fernández. Primera expulsión del partido. Que le ha caído a David Acosta. Ahí vemos cómo tenía espacio para chutar Rafa Fernández. Y primera superioridad ahora para el Waterpolo Navarra. Giraldo Carales. Abriendo. El chute desde lejos. Vaya golazo ahora por toda la escuadra de Marto Nirmes. Justo cuando se agotaba ese tiempo, ese reloj de posesión. Cuando recuperaba, hombre excluido, el Real Canoe. El tanto de Marto Nirmes. Noveno gol esta temporada del jugador de 21 años. Ahí lo vamos a ver repetido. Difícil ajustarlo más. 1 a 1. En este primer cuarto. Ha ejecutado Marcos Lorrio desde fuera. Lo ha hecho también Marto Nirmes. Un jugador que el año pasado marcó 53 goles en la segunda división húngara. Por lo tanto, un jugador llamado a tener responsabilidad ofensiva en este equipo de Manel Silvestre. Juega ya el Real Canoe. 1 a 1 en el marcador. Después de prácticamente ya 4 minutos de partido. Avanzando Álvaro Romero. Ahí para Rafa Fernández. De nuevo Romero. 10 segundos de posesión. Rafa Fernández. Lanzamiento desviado. Llegó a tocar un brazo Navarro. Y el balón que se marchó fuera. Ahí teníamos, como decíamos, a Rafael Contreras. El último en llegar. Aquí a Amaya. A Pamplona. Pasa interior ahí. La falta sin expulsión que saca Aira Marizaga. Uno de los jugadores más prometedores de este Waterpolo Navarra. El chute es de lejos. De Jaime Arriazu. Fácil para Diego Tebar. Avanza. Ya en el otro costado Marcos Lorrio. Esperando ahí la ayuda de un compañero. La recibe Álvaro Romero. De nuevo Marcos Lorrio. El pase que va hacia adentro. Y la expulsión que le saca Eugenio de Grado a Rafael Contreras. La primera del cubano no solo esta temporada. La Liga Premat. Contrafalta. Ahí. Del Real Canoe. No valiosa acción. Avanza ya el equipo de Manel Silvestre buscando ponerse por delante en el marcador por primera vez en el partido. Expulsión de Marcos Lorrio. La primera. Segunda de un jugador del Real Canoe. Jaime Arriazu. Y para Fermina Arriazu. Este es Aitor Rodríguez quien recibe ya. Ahí era Marton Irmes. El chute por encima ahora del larguero. No pudo marcar ahora su segundo tanto del jugador húngaro. Este Waterpolo Navarra. Recuerden hoy. Penúltimo contra antepenúltimo clasificado. Un duelo. Con estas implicaciones en la parte baja de la clasificación. Un duelo que a priori tiene que ser igualado como lo está siendo ya este primer cuarto. Le escapó ahí directamente el balón a Álvaro García de la presión. De lo encima que tenía a Jaime Arriazu. Álvaro García que es el segundo máximo goleador del Real Canoe con 12 tantos. Cogiendo un poco esa responsabilidad que comentábamos. Que no es nada fácil de llenar. José Pase ahí. Complicado. Buen trabajo en defensa ahora del Real Canoe. Como decíamos nada fácil de llenar ese hueco que ha dejado Víctor Gutiérrez. Uno de los mejores bollas de la competición en estos últimos años. En su primera aventura ahora en Cataluña en las filas del Tarrasa de Champions. Rafa Fernández. Vamos a ver este ataque del Real Canoe. Plantándose ya en cinco metros. Se pase. Que no llegó a controlar Eugenio de Grado. Encima tenía a Josu Fernández. Entramos ya en breve en el último minuto de este primer cuarto. Seguimos con este. Uno a uno. Avanza Aitor Rodríguez. Ahí en el extremo. El chut. A las manos de Diego Tebar. Y ojo porque ahí ha habido penalti. Cometido en esa acción por Álvaro García. Estuvo más lenta ahí la defensa del Real Canoe en ese rechace. Y diría que era Aira Marizaga quien ha provocado ese penalti. Y que se dispone a transformarlo a Aitor Rodríguez. Pues primera ventaja en el partido para el equipo de Manel Silvestre. Dos a uno. Ahí vemos el chut de Aitor Rodríguez. Quinto gol esta temporada para este jugador que marcó 20 goles el año pasado. Y es el segundo gol de penalti que marca esta temporada el equipo de Manel Silvestre. Aplausos para Aira Marizaga. Tras esa acción de pillo, de estar atento. A recoger el rechace para provocar el penalti. Jugando de nuevo Álvaro García por dentro. Ahora David Acosta. Que le va a sacar la expulsión. Ahí a Asir Esteban. El pase hacia el extremo. Recibiendo. Ahí amenazando Víctor Camarena. Álvaro García. Este es Marcos Lorrio al primer palo. Bien situada ahí ahora la defensa del Waterpolo Navarra. Para evitar ese gol de David Acosta. Esto se va a acabar. Se acabó. De hecho ahora mismo. Con este chute desde lejos termina el primer parcial de partido aquí en la Ciudad Deportiva Maya. De momento con ventaja para el equipo de Manel Silvestre por 2 a 1. Ante el Real Canoe ha empezado mandando el equipo de Mario García con el tanto de Marcos Lorrio. Pero le ha dado la vuelta el conjunto de Manel Silvestre con ese parcial de dos goles que de momento le dan la ventaja. Un partido como decíamos importante para los dos que tan solo han ganado al Echeide. Ahí vemos la jornada por cierto. Esta novena jornada de la Liga Premat. Los dos equipos han ganado al Echeide y los dos equipos lo han hecho en casa. Por lo tanto no saben lo que es ganar fuera de casa. Y por cierto ya para actualizar un poco marcadores. Ahí que vemos también la clasificación con esos equipos que todavía no han descansado. El Terrassa, el Medi y el Cataluña. Ha finalizado hace unos instantes el Barcelona 5-Barceloneta 12. Ese derbi en la piscina de San Sebastián. Aunque el partido se jugaba en la Nova Esculera. Por lo tanto Barceloneta que se pondría con 24 puntos. El Barcelona a la espera de lo que hagan Terrassa. Terrassa en este caso que descansa esta jornada. En principio lo que vaya a hacer o lo que pueda hacer el Sabadell que juega en Sant'Andreo esta tarde. Y el Medi que seguramente va a superar a los de Toni Estelle porque está ganando por 6-11 en la piscina del Echeide. A las 6 se juega además de este Sabadell, Sant'Andreo Sabadell mejor dicho. El Cataluña matalo. Luego repasaremos también la Liga Premat femenina porque ha habido resultados sorprendentes. Cuanto menos aunque el Sabadell que ya sabe lo que es perder después de muchos años. Hoy lo ha vuelto a hacer. Ha perdido el equipo de David Palma por 11-10 en la piscina del Medi. Justo antes de la Supercopa de Europa que tienen que disputar el martes. Martes en las instalaciones de Calión contra el Horizonte de Catania. Bueno, todo preparado. Luego lo comentamos a fondo. Antes el segundo cuarto de partido. De nuevo hay en esa pantalla partida Marcos Lorrio por parte del Real Canoe. Ahora va a ser Martín Chocarro por parte del Water Polo Navarra. Ahí está. Dan la orden los colegiados. Comienza ese segundo cuarto. De nuevo el sprint que lo ha ganado Marcos Lorrio. De nuevo empieza atacando el equipo de Mario García. Este es Iván Alcón. Hacia adentro que se va Bruno Navajas saliendo ya a posición 5. Quien la tiene es Víctor Camarena. De nuevo Iván Alcón. Víctor Camarena. Cuatro segundos de posesión. La vaselina. Vaya mano que llegó a poner ahí. Arriba Enrique Cruz. Tenía toda la mala intención del mundo. En el buen sentido evidentemente de la palabra. Esa vaselina de Víctor Camarena. Son 20 segundos. Ya 10 para el equipo de Mario García. Otra mano más de Enrique Cruz. Al chut de Iván Alcón. Uno de 7 en lanzamientos. El equipo de Mario García en este inicio de partido. Jugando ya Eitor Rodríguez. Deshaciéndose ahí de la presión de Marcos Lorrio. Giraldo Carales. Buena ayuda por detrás ahí para recuperar el balón. Qué atento ha estado. Y además le va a caer la expulsión a Giraldo Carales. Gran acción ahora en defensa. Ahí de Víctor Fernández. La primera expulsión del jugador del Navarra de Giraldo Carales provocada por Víctor Fernández. Ya lo diremos bien. Víctor Camarena. El chut y el gol. Ahí está. Empata el Real Canoe. En esta acción inmediata a la expulsión con el tanto de Víctor Camarena. Ahí vemos repetida la acción. El chut de Víctor Camarena. Y el tanto para poner el 2 a 2. Minuto y medio de segundo cuarto. De nuevo partido empatado. Octavo gol de Camarena, por cierto, en esta Liga Premat. Y descanso para, entre otros, David Acosta. Ahora con más responsabilidad en la boya tras esa baja de Víctor Gutiérrez. Ahí lo tenemos, al número 11 del Real Canoe. Diego Tebar. Balón en juego ya para el conjunto madrileño que quiere ponerse de nuevo por delante en el marcador. Rafa Fernández. Centrándose cada vez más el chut. No vale. Hubo ahí esa contrafalta del jugador malagueño en su octava temporada ya en el Real Canoe. Cinco y medio para el descanso. Marton Irmes. Avanzando ahí hasta 7 metros para que saliera ese chut alto. Así es Esteban. Ahí tenemos a Diego Tebar. Balón rápido ya al otro costado para Álvaro Romero. Va a recibir ahí Álvaro García el chut. Otra mano abajo ahora de Enrique Cruz. Está siendo de los mejores de su equipo, sin duda, en esta primera mitad. Ahí tenemos al portero sevillano jugando Aitor Rodríguez para Marton Irmes. Avanzando ahí el equipo de Manel Silvestre. De nuevo Aitor Rodríguez. El chut y otra mano más de Diego Tebar. Protagonismo para los dos porteros en esta primera mitad. Ahí vamos a ver de nuevo el lanzamiento repetido. En la mano arriba. Atento. Y nos vamos ya al otro costado donde Enrique Cruz acaba de volver a salvar a su equipo. Esta vez a chut de Álvaro García. Está cayendo poco a poco la efectividad de los dos equipos. Sobre todo por las intervenciones de los dos porteros. Ahí está Álvaro Romero. Este es Víctor Fernández. De nuevo Álvaro Romero. Víctor Fernández el chut. Y acaba de volver a sacarla ahora Enrique Cruz. Y esta era complicada porque iba a contrapié. Y son 20 segundos más para el equipo de Mario García. A punto de cruzar el ecuador del segundo cuarto. De nuevo ahí Álvaro Romero para Álvaro García. Llegando ya Rafa Fernández. Inventaba sacar ahí la expulsión Eugenio de Grado. Estuvo atento este hombre. Enrique Cruz. Ojo a esa acción rápida. Una asistencia ahora de Marto Nirmes. Para dejar solo a su compañero. Aunque ahí llega la ayuda con falta. Pero que va a servir para colocarse a sus compañeros. De Bruno Navajas. Una acción en defensa. Evitando también posible penalti. Ojo a esa acción ahora. La falta que recibe. Ahí Martín Chocarro. El chut al larguero. Esa peladilla y el tanto. De Aitor Rodríguez. Gran gol ahora. El segundo. En su cuenta particular. Vemos esta imagen también de la ciudad deportiva Maya. Como decíamos. Segundo de Aitor Rodríguez en el partido. 3 a 2. De momento le da ventaja al equipo de Manel Silvestre. Ahí tenemos el banquillo del Navarra. Vamos a ver repetida esa acción. Difícil ajustarla más. Termina entrando ahí del todo ese balón. Golazo de Aitor Rodríguez. De momento el Navarra que vuelve a mandar con este 3 a 2. Dos acciones sobre todo. Dos de los goles. Después de un poco de despiste ahí en defensa del Real Canoe al no tapar los rechaces. Segunda expulsión de Giraldo Carales del cubano. Problemas para el Navarra con esta segunda expulsión del jugador cubano de 31 años. El lanzamiento. Otra. Más de Enrique Cruz. Que le saca... En este caso... A Marcos Lorrio. Y vamos a ver esa acción que acaba con otra expulsión. En este caso de Termina Riazo. Si no hemos visto mal. Ahí lo vemos. Por lo tanto, 20 segundos más para los pupilos de Mario García. Jugando ahí Marcos Lorrio. Punto ha estado Rafael Contreras de interceptar ese balón. Álvaro García. El chut bloqueado ahí entre un bosque de brazos. La saca con esa acción espectacular. Ahí David Acosta. Balón al larguero. Recupera de nuevo el equipo de Mario García. Recupera ya jugador excluido el Navarra. Uno de cuatro de momento el Real Canoe en acciones de hombre de más. Marcos Lorrio. Ahí se ha incrustado David Acosta. Ha probado prácticamente lo mismo que antes. A ver, contrafalta ahora. Otra más. Por lo tanto, va a seguir atacando. El Real Canoe. Llevamos un rato ya en este costado de la piscina. Y ahora, contrafalta ahí. De David Acosta. En esa posición de boya. Con Rafael Contreras. Jugando ya al Waterpolo Navarra. Fermín Arriazu. Llegando hasta esa posición de seis metros. Arriazu. Buscándole la falta ahí a Gabriel González. El chuta al final por bajo. La parada de Diego Tebar. Se enfada ahí en esa acción. Cuando vemos repetida... ...esa jugada anterior. Esa pelea que tenían ahí. Tanto David Acosta como Rafael Contreras. Y ahora es Contreras el que le saca la falta a David Acosta. El chut al larguero. Y el rechace para él mismo, que ha estado más atento que nadie. Otra acción parecida a las anteriores. Veremos si no lo acaba penalizando de nuevo al Real Canoe. De nuevo Rafael Contreras. El paso hacia adentro. Acaba recibiendo ahí la ayuda. Iván Alcón. Para recuperar para el Real Canoe. Vemos ahí repetido el chut. Al larguero. Y luego el mismo recogió el rechace. Segundo cuarto un tanto raro. Entramos ya en el último minuto antes del descanso. Jugando ya Álvaro García para Marcos Lorrio. Que va a salir hacia el centro. El lanzamiento. Y otra mano más. De quien si no. De Enrique Cruz. Está dejando al Real Canoe en un 2 de 14. En este... Primer tiempo. Espectacular la mano del portero sevillano. De 26 años. Avanzando Rafael Contreras. Tiene la oportunidad del Navarra de irse dos arriba al descanso. A ir a Marizaga. Llega la ayuda por detrás. De Víctor Camarena. Hemos visto dos buenas acciones del Real Canoe en este sentido. En el segundo cuarto. Últimos 13 segundos ya. Este primer tiempo. Le queda un ataque rápido al equipo de Mario García. Marcos Lorrio mirando al cronómetro. Cuatro segundos. El chut. A las manos de Enrique Cruz. Termina esta primera mitad aquí en la Ciudad Deportiva Maya. De momento con dominio del equipo local. El equipo de Manuel Silvestre. Que está venciendo por 3-2 ante el Real Canoe en este duelo entre el antepenúltimo y el penúltimo clasificado de la competición. Vemos ahí el parcial de 1-1 en este segundo cuarto. Nosotros hacemos una pequeña pausa en el camino. Y enseguida estamos de vuelta aquí en la Liga Esports. Hasta ahora. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues imagen en directo de nuevo de esta Ciudad Deportiva Amaya. A punto de empezar el segundo tiempo. Recuerden, domina el Navarra el conjunto de Manuel Silvestre por 3-2 ante el Real Canoe. Vemos a Giraldo Carales, el jugador cubano del Navarra que está jugando con dos expulsiones. Recuerden, es el único jugador del partido con dos expulsiones. De hecho, y comienza este segundo tiempo. Recuerden, Navarra, gorro de color amarillo. Real Canoe, gorro de color blanco. Ahora los madrileños atacando a la derecha de las imágenes. Pero quien va a empezar atacando, después de ese sprint que ha ganado Fermín Arriazu, es el equipo de Manuel Silvestre. Este Club Waterpolo Navarra buscando la segunda victoria de la temporada. Aquí en Amaya, buscando no fallar contra sus rivales directos aquí en casa. La falta que ha sacado ahí Asir Esteban. Recibe de nuevo el boya del Navarra que le saca la expulsión. La primera, Bruno Navajas. De momento dos acciones tan solo de hombre de más para... O dos chuts en hombre de más para el Navarra. Ha tenido cuatro en total en el equipo de Mario García. Martón Irmes para Aitor Rodríguez, protagonista en la primera parte. Se agotó, no vale esa acción. Se agotó el tiempo de posesión. Era preciosa esa jugada, pero llegó un segundo tarde. Se lamentaba en el banquillo Manel Silvestre. Ojo, ahí esa acción que se ha quedado prácticamente solo Álvaro Romero. Buena transición defensiva ahora del Navarra. Víctor Fernández. Marcos Lorrio. De nuevo Víctor Fernández a punto de escaparse de ese balón y la mano arriba de Enrique Cruz. Jugando ya de nuevo en la barra. Ahí por medio de Martón Irmes, el húngaro. Llegando a seis metros. A ver, expulsión por dentro de Marcos Lorrio y penalti. Porque llegó a interceptar y a interponerse en esa jugada. Por lo tanto, dos expulsiones en este caso para Marcos Lorrio, que ya tenía una. Y por lo tanto, si no nos fallan las cuentas, diría que es la tercera y definitiva, sí. Bueno, pues vaya faenón para Mario García en esta acción. Porque ha perdido a Marcos Lorrio ya para lo que resta de partido. Y además, penalti. Ahora, que dispone Giraldo Carales para doblar la ventaja de su equipo. Ahí está el chut y la parada. Se hizo grande ahí, Diego Tebar. Vaya acción ahora del portero del Real Canoe. Como hemos dicho antes, ex del Navarra. Y ahora, expulsión en el otro costado. De Josu Fernández, la primera. Ahí lo tenemos sobreimpresionado. Juega el Real Canoe. Era Víctor Fernández. Centrado ahí el chut que intentaba Álvaro García. Se quedó ahí frenado en esa acción. Y sigue anclado en esos dos goles. En el equipo de Mario García. Vemos ahí la imagen de la ciudad deportiva Amaya. En un día, como hemos dicho, lluvioso. Con el cielo encapotado aquí en Pamplona. Ocho segundos en este ataque. Aitor Rodríguez. Encima Rafa Fernández. El lanzamiento a la madera. Primeros tres minutos ya de este tercer cuarto. Jugando con ese balón ya Iván Halcón. Buscando un pase. Lo va a encontrar a su derecha. Álvaro García, que llega a cinco metros. El lanzamiento llegó a rozar ahí Enrique Cruz. Veinte segundos más para el equipo de Mario García. Jugando ahí de nuevo Iván Halcón. Recuerden ya sin Marcos Lorrio. Asistencia que se metía ahí hacia adentro Álvaro Romero. Aunque consideró el colegiado Roberto Cerezo, que lo hizo con contrafalta. Y, por lo tanto, recupera el equipo de Manel Silvestre. Que sigue dominando, pero que sigue mandando con esta mínima ventaja. Ha tenido la opción Giraldo Carales de poner el 4-2 desde el punto de penalti. Y, ojo, ahí ese chut desde muy lejos. Intentaba Martón Irmes. Y, como decíamos, al canoe que le está costando en estos últimos minutos, sobre todo en ataque, pero sigue tan solo un gol por debajo en el marcador. Rafa Fernández. Se ha metido por dentro ya Eugenio de Grado. Y, de hecho, ha habido una expulsión ahí, pero no para el cubreboya. Tiempo muerto que está pidiendo Mario García. Expulsión, por cierto, de Jaime Arriazu. Es la primera. Tiempo muerto del entrenador del Real Canoe, que gasta uno de sus dos tiempos muertos para preparar esta acción que puede suponer. Tirando de pizarra el 3-3. Ahí vemos dando instrucciones a Mario García. Temporada complicada para el Real Canoe, que en pez volador sí que está, como decíamos antes, ofreciendo el mismo rendimiento que prácticamente siempre. Eso sí, los resultados están costando de llegar, porque en los dos últimos partidos los han perdido por un solo gol de diferencia contra el Kata y el Mataroy. Eso al final, evidentemente, son cero puntos. Pero no dista mucho de ser el Canoe de otras temporadas. Y más no de las últimas. Bueno, pues ahí tenemos a Diego Tebar. Se está quejando Mario García de ese reloj de posesión que está en 14, porque él entiende que el tiempo muerto lo había pedido antes y no se habían dado cuenta los colegiados. Vamos a ver cómo resuelve esta acción el Real Canoe. El chut y la mano de Enrique Cruz va a recuperar el Real Canoe. Ojos a acción. Iván Halcón, lanzamiento alto. Está pidiendo ahí Enrique Cruz que se había agotado el reloj de posesión, pero había tocado esa acción el portero y ahora tiempo muerto de Manel Silvestre. Bueno, pues ha tenido dos acciones más el Real Canoe. Para intentar empatar el partido, de momento no lo consigue el equipo de Mario García. De hecho, estamos sin goles de momento en esta segunda mitad. Y ahora el tiempo muerto que ha pedido también con superioridad este hombre, Manel Silvestre. Un clásico de nuestra liga. Antes entrenador del Club Natasio Sabadell. para intentar ahora sí poner el 4 a 2 en el marcador. Ahí vemos esas últimas acciones en este tercer cuarto. La acción anterior de Enrique Cruz como llegó a salvar ahí con la yema de los dedos. Sin duda hoy el portero sevillano uno de los mejores del partido. Ahí lo tenemos. Luchando por evidentemente la victoria, pero también por ¿por qué no? Por el MVP del partido. Veremos a ver. Rafael Contreras. A ver esa acción. Para Giraldo Carales. Marton Irmes. El arco exterior internacional del Guaterpolo Navarra. Carales. Marton Irmes. La va a jugar él. Y ahí llegó el brazo providencial ahí en defensa. Diría que fue de Bruno Navaja si no me ha fallado la vista. Sí, correcto. Y ahora además la expulsión de Daira Marizaga. Bueno, pues vamos de expulsión en expulsión en este cuarto. Víctor Camarena ahí jugando ya para Álvaro Romero al otro costado. Rafa Fernández del chute y otra mano más de Enrique Cruz. Está en un 10% ya de efectividad el Real Canoe. Ahí tenemos al portero sevillano. Protagonista hoy en el Guaterpolo Navarra. Protagonista también Diego Tebar con esta intervención a Giraldo Carales. Sin goles en estos últimos minutos. y no será porque no ha habido buenas oportunidades. Juega de nuevo el Real Canoe. Esa entrada ahí y otra mano más de Enrique Cruz. Esta era complicada porque se había dejado caer ahí Rafa Fernández. Pero rectificó a tiempo este hombre para evitar el tercer gol del del Real Canoe. Giraldo Carales entramos ya en los dos últimos minutos de este cuarto. Rafael Contreras dejándola pasar. Giraldo Carales hacia adentro complicado. Ese pase no tenía ahí la posición ni mucho menos ganada. Así es Esteban. Por lo tanto recupera el equipo de Mario García. Víctor Camarena ahí jugando para Álvaro Romero de nuevo Camarena con 10 segundos de posesión Álvaro García Rafa Fernández contra falta de David Acosta. Último minuto de este tercer parcial buscando el primer gol de esta segunda parte que todavía no ha llegado. ahí recibe de nuevo Marton Irmes a ver contra falta 45 segundos al otro costado que nos vamos Víctor Camarena defendido por Marton Irmes justo delante de nuestra posición va a haber expulsión ahí que le va a caer a Asier Esteban que perseguía en esa entrada a David Acosta la segunda segundo jugador del Navarra con dos expulsiones Rafa Fernández ahí llegando ese balón a Víctor Camarena no pudo llegar a palmear David Acosta tenía una opción ahí casi casi inmejorable de poner el tercero para su equipo quedan tan solo 10 segundos Marton Irmes esto que se va a terminar Asier Esteban el chut Gaito Rodríguez perdón por encima del larguero por lo tanto quedan 1,9 segundos Diego Tebar a las manos del otro portero de Enrique Cruz 8 minutos le quedan al partido y todo por decidirse aquí en la ciudad deportiva maya de momento con este marcador de 3 a 2 ahora hable a los locales sin goles eso sí en estos últimos 8 minutos ahí vemos el parcial como ha ido decayendo el ritmo goleador en estos últimos minutos y veremos a ver cómo termina la cosa vemos ahí también los partidos de esta jornada de la Liga Premal la penúltima de la primera vuelta la femenina con esos dos marcadores definitivos como hemos dicho la sorpresa de la segunda derrota del Sabadell en Liga 11 a 10 en la piscina del Mediterráneo además el día que debutaban las canadienses Mónica en Segur Pritzhoji y la victoria del Terrassa por 3 a 16 en la piscina del Cata por la tarde el San Feliu Boadilla la escuela de Sant Andreu y el Rubí Mataró como decíamos en esta Liga Premal femenina exista la clasificación a la espera de lo que haga el Mataró el Medi que lo atrapa en la clasificación y el Sabadell que de momento es tercero pero que el martes va a jugar Supercopa de Europa en las instalaciones de Calyong semana importante también porque los cuatro primeros de la Liga Premal tienen que disputar el fin de semana la segunda fase de la Euroliga dentro de una semana exacta por lo tanto estaremos pendientes de la evolución de los cuatro equipos de nuestros cuatro representantes en esta Liga en esta Euroliga los cuatro representantes de la Liga Premal pues todo preparado ya para empezar el último cuarto aquí en en Amaya en Pamplona en este partido que enfrenta al antepenúltimo contra el penúltimo de la Liga Premal masculina y que de momento nos está dejando un encuentro sin demasiados goles tan solo cinco en estos primeros veinticuatro minutos de partido y sobre todo con esta premisa el equipo que gane se pone con seis puntos el que pierda se queda con tres tres en este caso tres por encima del colista del Echeide que sigue sin puntuar y vemos de nuevo esta imagen magnífica de la ciudad deportiva Amaya donde ya estuvimos el año pasado en partido de Liga Mundial y siempre es un placer también venir aquí a Pamplona último sprint en marcha que de nuevo lo gana se lo lleva Fermín Arriazu dos a dos en este apartado empieza ahora atacando de nuevo el equipo de Manel Silvestre buscando la máxima ventaja en el marcador para vivir con algo más de tranquilidad pero en esta primera jugada de entrada Álvaro Romero y ojo ahí a esa acción ahí que va a recoger Eugenio Degrado el chut y el tanto al contraataque del Real Canoe para empatar el encuentro el tanto de Eugenio Degrado que siguió la jugada mejor que nadie que bien recogió ahí ese balón para poner el 3 a 3 el contraataque que todo surgió de esa recuperación rápida de Álvaro Romero llegó ahí Víctor Camarena para recuperar para conducir para recoger ese balón en ataque y al final terminó transformando Eugenio Degrado ha habido expulsión por cierto de Álvaro Romero la primera recuerden que hace un rato ya que juega sin Marcos Lorrio el Real Canoe Rafael Contreras Giraldo Carales el pase ahí la mano de Diego Tebar con la intervención ahora también del portero del Real Canoe uno de cuatro vemos a Mario García uno de cuatro el Navarra en Chuch en superioridad uno de siete el Real Canoe está siendo el mejor día en este apartado para ambos Rafael Contreras ahí contrafalta porque tardó en poner ese balón en el juego simplemente este año tienen que tocarlo vemos esa buena mano ahí de Diego Tebar como decíamos soltar un momento ese balón y ya se considera balón en juego una de las nuevas normas del waterpolo Bruno Navajas no vale esa acción ha habido expulsión ahí del número cinco del Navarra de Jaime Arriazu la segunda tercer jugador del Navarra con dos expulsiones y ahora se chuta ahí la mano de Enrique Cruz pero llega ahí en esa acción aunque sí, sí sí que ha valido decía un momento que podía señalar ahí esos dos metros pero no ahí lo veremos repetido como llega ahí Bruno Navajas para poner el 3 a 4 pues como ha empezado este último cuarto le dio la vuelta el Real Canoe a la tortilla y el tanto del jugador número tres de Bruno Navajas quien por cierto todavía no había marcado esta temporada por lo tanto su primer gol en esta liga premat bueno pues vaya dos minutos o minuto 45 mejor dicho fatídico para el Navarra que además ahora ha estado a punto de perder el balón jugando ya Aitor Rodríguez ataque 5 contra 5 porque ya salía el contraataque Víctor Camarena y con él Fermín Arriazo contra falta ahora sí ha salido más enchufado este último cuarto el equipo de Mario García buscando un triunfo para engancharse ahí a la estela del Santandreu y del Cataluña que son el séptimo y el octavo de la liga premat Rafa Fernández ahí para Iván Alcón vaya golazo ahora de Iván Alcón vaya parcial de 0 a 3 del Real Canoe en su mejor momento del partido sin ninguna duda había marcado dos goles en los tres primeros cuartos y ha marcado tres en dos minutos y 27 segundos lo que son las cosas a veces en este deporte de hecho lo vimos ya en la liga mundial hace poquitos días con ese parcial de 0 a 7 de Hungría ante España para forzar los penaltis con un 8 a 1 y ahí vemos qué golazo por toda la escuadra de Iván Alcón quinto gol de la temporada de este jugador del año 2000 formado en su día en la concha y que cumple ya cinco temporadas en el Real Canoe bueno pues se le ha puesto muy de cara el partido al equipo de Mario García que estaba sufriendo con el 3 a 2 que había salvado Diego Tebar también un penalti y ahora dos arriba para el equipo madrileño Marton Irmes cinco metros el chut y la respuesta de Marton Irmes tenemos partido 4 a 5 estaban tardando en llegar los goles pero ya hemos visto prácticamente los mismos en cuestión de tres minutos hemos visto cuatro con este de Marton Irmes el segundo en su cuenta particular el décimo de la temporada habíamos visto como decíamos cinco en los tres primeros cuartos y ahora llevamos cuatro ya en tres minutos jugando Álvaro Romero para el otro Álvaro García Romero diez segundos hacia adentro se pase buena mano ahí en defensa de Asier Esteban y sale ya como una flecha Josu Fernández justo delante tiene a Giraldo Carales va a recibir la falta además con expulsión ahí por detrás de Eugenio De Grado la primera opción para empatar el lanzamiento llegó a tocar Diego Tebar y va ese chut esquinadísimo de Giraldo Carales puño arriba de Diego Tebar que también está siendo uno de los héroes de su equipo en esta segunda mitad lo intentaba Giraldo Carales hoy de momento inédito en la cuenta goleadora del máximo goleador ya no del Navarra porque lleva dos hoy Martón Irmes Rafa Fernández ahí para Álvaro Romero contra falta no vale ese chut mano al cuello de Álvaro Romero a Fermín Arriazu vemos esta última acción vaya mano de Diego Tebar mejor dicho la punta de los dedos porque ese balón se colaba por la escuadra Martón Irmes tres minutos y medio un gol de diferencia ahora para el Real Cano el chut la mano arriba de nuevo de Diego Tebar se preveía un partido igualado y lo está siendo sin ningún tipo de dudas este Navarra cuatro Cano de cinco Martón Irmes balón interior ahí estaba como una paparra Álvaro García en defensa hemos repetido la acción anterior la mano arriba de Diego Tebar buen brazo del portero del Real Canoe protagonista sin duda en esta segunda parte como también lo ha sido Enrique Cruz ojo que está ahí absolutamente solo Iván Alcón prefiere abrir ese balón Rafa Fernández se le escapó el balón al malagueño y va a recuperar ahí el Navarra últimos tres minutos jugando Martón Irmes buscando el gol del empate el equipo de Manel Silvestre Giraldo Carales el balón que llega ahí a Martón Irmes pero ha habido expulsión por dentro de Iván Alcón la segunda tiempo muerto de Manel Silvestre a 2'32 para llegar al final agota su segundo tiempo muerto el técnico de 54 años para intentar buscar el 5 a 5 en esta acción de superioridad recuerden que esta semana además de tener actividad en la liga o en la Euroliga femenina también hay liga mundial el estreno no solo de las chicas de Miki Oka también de los chicos de David Martín que se estrenan en esta competición a priori con un partido cómodo contra Ucrania en las instalaciones del Terrassa en una convocatoria donde faltan muchas de las piezas claves del equipo donde ha optado David Martín por hacer rotaciones hay una variedad de waterpolistas jóvenes y prometedores de de la selección vamos con este ataque nombre de más del Navarra que puede ser decisivo Rafael Contreras buscando ya el pase ahí para Fermín Arriazu se agota el tiempo un segundo no se le agotó no vale no estuvo atento ahí el cubano Rafael Contreras a ese reloj de posesión por lo tanto agota una buena opción el equipo de Manel Silvestre una de sus últimas balas ya en el partido dos minutos un gol ahora del Real Canoe que significaría ya prácticamente la victoria vamos a ver este ataque Eugenio Degrado moviendo y moviendo con ese chut que para Enrique Cruz 20 segundos más vamos ahí por dentro a Bruno Navajas abierto perdón ahora al al extremo a posición 5 Álvaro Romero ahí jugando para Álvaro García Víctor Camarena de nuevo Álvaro García el lanzamiento directamente fuera minuto y medio una de las últimas opciones ya para el Navarra defendiéndose con uñas y dientes ojo porque ahora tiene espacio para buscar ese chut al primer palo que intentaba Asier Esteban 30 segundos más para el equipo de Mario García y vuelve ya a posición Asier Esteban a punto de escuchar ya la campana del último minuto ahí está ahora mismo entramos ya en el último minuto de partido 10 segundos de posesión para el Real Canoe este es Víctor Fernández recibiendo ahí la presión de Asier Esteban con el lanzamiento bloqueado en defensa por Aitor Rodríguez pues puede ser ya el último ataque para el equipo de Manel Silvestre Marto Nirmes todas las naves hacia arriba recibe Fermín Arriazu con espacio abriendo ahí para Asier Esteban Rafael Contreras recibiendo la presión de Álvaro Romero ahí no pita en falta sí lo hace finalmente quedan 6 segundos de posesión ese balón que llegó a tocar Diego Tebar por lo tanto 19,7 segundos para acabar el partido y por lo tanto va a tener la última posesión el equipo de Manel Silvestre expulsión de Álvaro Romero ataque en superioridad por lo tanto la segunda de Álvaro Romero Rafael Contreras el lanzamiento y el tanto de Rafael Contreras en su primer partido en la Liga Premat empatando a 5 a 11 segundos para el final bueno pues el tanto de Contreras el primero también en el partido del cubano tiempo muerto de Mario García para preparar los últimos 11,4 segundos nos hay el chut a la izquierda de Diego Tebar vaya bienvenida a la Liga Premat para Rafael Contreras y el ruido ahora en ese tiempo muerto para intentar dificultar ahí las órdenes de Mario García el último ataque se suma también Diego Tebar va a ser para el para el Real Canoe recuerden que a partir de desde esta temporada los porteros se pueden cruzar esa línea del medio campo bueno últimos 10 segundos Eugenio Degrado le quedan 7 al partido avanza Eugenio Degrado para Víctor Camarena por dentro Diego Teba del chut y el tanto sobre la mismísima bocina es totalmente válido de Víctor Camarena así lo celebra el Real Canoe primera victoria a domicilio de la temporada segunda en el total para los de Mario García que así lo celebran acaban de conseguir una victoria muy importante aquí en Pamplona con este tanto el segundo en el partido además de Víctor Camarena colaboración también de Diego Tebar que le dejó ahí todo el espacio para chutar y dejan penúltimo sin solitario a los de Manel Silvestre con tres puntos se pone con seis el Real Canoe que ha conseguido una victoria muy importante con ese gol sobre la mismísima bocina totalmente válido de Víctor Camarena en un último cuarto que ahí lo vemos ha sido absolutamente goleador con seis dianas cinco en los tres primeros cuartos y ahí vemos repetido el gol de la victoria de Víctor Camarena alegría máxima esa imagen preciosa para el jugador del año 99 que seguro que ha marcado uno de sus goles más importantes en la liga premat nos vamos unos segundos cogemos sitio en el set de entrevistas y enseguida estamos con los protagonistas hasta ahora vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! Amaya, comenzamos con el técnico del Real Canoe, con Mario García. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Si yo casi me quedo sin voz ahí con el gol de Víctor, desde el banquillo lo habéis celebrado como casi un título, ¿no? Un gol importantísimo. Un gol importantísimo, porque veníamos de una derrota muy dura al margen de la clasificación, somos un equipo que estamos trabajando de cara al futuro y había que sacar la cabeza hoy. Sabíamos que era una piscina muy difícil, el año pasado perdimos aquí con mejor equipo, con Víctor Gutiérrez en la boya y sabíamos que nos lo iban a poner difícil. Aquí, para ganar, un equipo como el Canoe tiene que luchar hasta el último segundo y nos ha salido bien. Bueno, gracias a esta jugada del Barceloneta que nos brindó Chus, que nos ha llegado hoy, mira, ya ha salido. Bueno, pues bonito el recuerdo. No sé qué ha cambiado también de esos primeros tres cuartos donde el equipo había marcado dos goles, al final el último cuarto se marcan cuatro, el doble en un último cuarto. ¿Qué ha cambiado? Bueno, la verdad que aquí Manel siempre nos plantea unas zonas que son, bueno, que nos cuesta meter goles. Sí que ha habido un momento que nos hemos puesto aquí con dos goles y que si quizá hubiéramos metido un poquito más de cabeza en defensa y bueno, nos hemos vuelto a complicar, nos han vuelto a recuperar esos dos goles. Pero bueno, sabíamos que iba a ser un partido que iba a llegar hasta el final. Esto lo teníamos claro y mira, se ha ido de nuestro lado. A celebrar la victoria, Mario. Muchas gracias. El técnico del Real Canoe, recibimos por aquí a Manel Silvestre. Manel, por aquí. Bueno, final de partido que supongo que a ningún entrenador le gusta acabar de esta manera después del trabajo que se había hecho. Bueno, no, el trabajo ya estaba hecho mal desde el principio. Han habido hombres de más que ni hemos chutado. O sea, si no somos capaces de mirar un crono, pues ahí ya podías haberte ido con más ventaja. También es verdad que han tenido muchos hombres de más, hemos defendido muy bien el hombre de menos, pero básicamente han sido errores casi infantiles. O sea, jugadas de, por ejemplo, la última jugada hemos ido a atacar como locos a un tío de 10 metros, dejamos uno en dos. Se nos han acabado el tiempo en hombre de más dos o tres veces. Y después errores, pues bueno, un poco de cómo se juega ahí en Cuba todavía y cómo jugamos aquí. De no saber que aquí hay que sacarla y enseñarla y moviéndola así, pues ya vale. Entonces, estas cositas que a veces te piensas que no las tienes que explicar, pues las tienes que explicar. Entonces, ha sido un cúmulo de cosas que, bueno, ellos han hecho un buen partido, pero repito que en algunas situaciones hemos hecho un poco el ridículo. Como los hombres de más, por ejemplo, que se nos acaba haciendo gol. Pero bueno. Incluso ha habido detalles, ¿no? El tercer cuarto, hasta el tercer cuarto, Alcanoe en defensa lo estabais manteniendo muy bien, con tan solo dos goles. Es detalles como el penalti, ¿no? Se falla un penalti que te puede poner dos arriba con partidos de anotación corta. Al final, esto se acaba pagando, ¿no? Sí, sí. O sea, hombre, el penalti también me ha extrañado que lo chutara allí, pero bueno. Sí que esperaba que Diego la parara allí, porque Diego estaba conmigo y le digo, bueno, ahí es posible que la pare. Pero bueno, ya. El penalti es una anécdota. O sea, no, para mí el penalti es lo de menos. Es lo de menos porque lo puedes fallar. Pero que no chutes un hombre de más y el segundo y los dos metiendo gol. Y después que regalen las cosas un poco de ABC, que son las graves. Hemos fallado, en la guarda aparte, hemos fallado dos pases y no sé si hubo una falta en contra o qué. Han sido tres goles y ahí ya nos han matado. Gracias, Manel. A vosotros. Las palabras de Manel Silvestre, del técnico del Waterpolo Navarra. Y nosotros ya nos vamos a despedir tras esta victoria sobre la bocina por 5-6 del Real Canoe aquí en Pamplona contra el Navarra. Un abrazo de parte de todo el equipo de Support Films y nos vemos en la próxima retransmisión aquí en la Liga Esports. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!